¿Qué más? Bueno, voy a pasar a otro contorno de ojos Como os digo, este me venía en un pack Perdón, no os he dicho el importe El importe de estas cuatro cosas por separado Aún pasan de los 80 euros Y el pack estaba por 39,90 O sea, súper bien Yo en cuanto caiga en esta promoción Me pillo otra vez todo el pack de nuevo Como os digo, este contorno me ha gustado mucho Pero anteriormente Me había comprado este Y este Increíble, me gustó muchísimo Es A New Clinical Eye Lift Y a diferencia, también viene partido Pero a diferencia del otro Este, digamos Os lo acerco para que lo veáis bien Este es la cremita La cremita es para aquí debajo del párpado Y el gel naranjita es para el párpado superior ¿Vale? O sea, se divide Digamos en el ojo No día y noche Creo que hace más efecto Quizá por llevarlo de iLift ¿Vendrá de lifting? No sé Pero No sé Me veo menos bolsas Yo es que al cumplir los 30 Me veo bolsas Me veo arrugas Ya me veo Cosas por todas partes Y no sé Ya os digo Me gustan los dos Pero este me lo voy a comprar Siempre que venga con la promoción Pero si me lo tengo que comprar Aparte de eso que me quedo sin Me compro este Me gusta mucho Bueno Más cremas Me compré en una promoción Esta A ver Es para la cara Pero realmente Al menos para chicas Como yo ya de 30 años Creo que no Es que es muy líquida La acerco para que la veáis Es muy líquida Y huele a Nivea Huele No a Nivea Pero es La típica crema Body milk De cuerpo No sé Me la eché en la cara Y no No creo que Que sea para mi edad No creo que No es como esta No Es hidratante Y ya está Entonces Bueno Yo creo que para chicas Jovencitas Pues Que no necesitan Ni antearrugas Ni Ni nada Pues creo que está muy bien Yo evidentemente La voy a utilizar Igualmente No la voy a tirar La utilizaré como Como body milk Del cuerpo Y ya está Que además Hay 200 mililitros Está bien Es buena Absorbe bien Pero No creo que sea Para la cara Como pone En fin Utilizarse Utilizará Que más Bueno Ahora vamos con una crema Que A ver Que yo he sentido de todo Con esta crema La compré Es de la línea Planet Spa Primero de todo Os digo Es de la línea Planet Spa Planet Spa Es una línea Es una línea Que hace Mascarillas Cremas Mantecas Me tiene loca A mi me encanta Esta gama Y vi esta Esta crema Que salió Y me la compré Como loca Guay Esto lo tengo que probar Es más Me llegó el pedido A mi trabajo Y es que A pesar que estaba trabajando La abrí del tirón Pero que me pasó Nada más olerla Me decepcionó mucho La verdad Y eso que decía Todo el mundo Que olía muy bien Entonces me decepcionó Quizá por eso No sé A ver Es al aceite de oliva ¿Vale? Pero es que huele Ahora Es que yo no la huele igual Ahora que cuando la olí La primera vez La primera vez Pensé Ostras Son olivas machacadas Bueno aceitunas machacadas Es que me olía eso La crema Un 10 La crema Miras la acerco Es No es líquida Evidentemente Tiene unos puntitos verdes Que A mi me encantan Mirad Os pongo aquí A ver si pido algún puntito Para que lo podáis ver ¿Veis? El puntito verde Es muy muy buena Muy buena Muy buena Hidrata Una pasada Yo Creo que el problema Que tuve Es que me la compré Igual que la solutions En verano Y yo en verano Sin invierno soy especial Con las cremas En verano Ni os cuento No soporto Sentirme para nada Pringosa Esta se absorbe Super bien Te deja Un brillo Espectacular De hidratación De piel sana Y lo que os decía Y lo que os decía Del olor Al principio Me echaba para atrás Es que no me la podía poner Ni en la mano Ni nada Además de que Era demasiado Hidratante Para el verano Total Que dejé esta crema Aparcada Y ahora Y ahora que ya ha empezado El invierno Ahora Un mes Tirando mucho Pues ya notaba yo Las manos Se me resecan Una pasada Es que Es constante Cada día Constantemente Me lavo la mano Y me tengo que echar Algo O será de productos De limpieza No sé Pero las tengo muy muy secas Y me acordé Y dije Esto me lo va a solucionar Del tirón Efectivamente Para el invierno Es maravillosa Y ahora No sé por qué No la huele igual Que en verano Ahora Es que me gusta Ese olor Me he acostumbrado Al olor este Y no me huele mal Para nada No sé Estoy muy rara Ahora me encanta Es vamos Una de mis cremas preferidas Y bueno La que estoy deseando 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 coger Es que está igual En La crema Es de color lila Igual que esta Tiende a ser un poquito Verdosa Es de De color Liloso Y tiene los puntitos Morados No es de lilas Es que ahora no me acuerdo Cómo se llama Ya os lo diré Pero Pues estoy deseando Claro Y además Es que dura un montón Son 200 mililitros Y Yo ahora Me la estoy echando Diariamente por la noche En cuanto llego La tengo al lado De la mesita Del sofá Y antes de irme a dormir Mi cremita De aceite de oliva De spa Y oye Me levanto por la mañana Ideal de la muerte Bueno Os quiero hacer Un vídeo especial De productos para pies Diabón Porque la verdad Es que tiene mucha cosa Es evidente Que en verano Se cuidan mucho más Yo la primera Pero Bueno Durante el invierno Pues hay que mantenerlos No No puede ser Con unos pies Mal Entonces Bueno Me compré esta cremita Vale Está muy bien Os la acerco Para que la veáis Está muy bien No recuerdo el olor Bueno Huele a crema Y Lo mejor de todo Es que no es pegajosa Es que ya os digo Yo Una crema pegajosa Es que He utilizado una Que ha sido pegajosa Y es que la he dejado Y ya no la he utilizado más Lo siento Ni la puedo utilizar Para otra parte del cuerpo No puedo con ellas ¿Qué pasa? Que además Yo Siempre llevo Calcetines de media o medias Directamente Entonces ¿Qué pasa? Que si Me pongo una crema Muy pesada En los pies O sea de Estar andando Y notar Entre los dedillos La crema Lo odio Lo odio Y esta no lo hace Esta la absorbe súper bien Yo de todas formas Me gusta prevenir Y no pasarme Como yo salgo a las 7 de la mañana No vuelvo hasta las 7 de la noche Tengo que ir cómoda En todo momento Y no me puedo lavar los pies En el trabajo Entonces Me la echo por la noche Por la noche Me la echo un poquito Me pongo el calcetín gordito De dormir Y Pero se absorbe bien No noto en ningún momento Nada de De pesadez Ni nada Foodworks Se llama Y es una gama Que hay exfoliante Hay con olor a cerezas Me quiero comprar varias cositas O sea que ya os iré enseñando Yo en verano Ya me lo compraré todo Porque en verano Los pies al aire Bueno y por último La última cremita Que os quería enseñar Y os voy a adelantar un poquito Mi producto por excelencia Dabon Es la crema de Faraway Faraway es el perfume Por excelencia Dabon Y es el que os decía En un principio Que Yo he dejado de utilizar La Halloween De Jesús del Pozo De toda la vida Que Empecé con ella Con 15 años Por este perfume Faraway Me tiene loca No sé deciros a que huele Pero Es que lo olí Y dije Buah Además es Es un perfume Más de chicas maduritas Como yo Si ya Un perfume Elegante Es elegante Aguanta un montón Yo me lo he hecho Por la Ya os digo Yo me he visto Y me arreglo A las 6 de la mañana Y Llego aquí A las 7 de la tarde Pues Al día siguiente A lo mejor Si me he dejado Una pieza de ropa En la habitación Donde me cambio La cojo Para echarle En el cubo De la ropa sucia Y es que huele Es que da pena Hasta lavarla Porque es que huele perfectamente Y esta es la crema Porque yo os enseñaré En próximos vídeos Que Abón saca unas promociones Que viene El perfume El jabón La crema de manos Y Y Y El perfume La crema de manos El jabón Y algo más Pero ahora no me acuerdo Huele genial Huele igual que el perfume Ay que no puedo abrirla Bueno yo en mi trabajo Tengo como 3 tarros Porque siempre cojo Esta promoción Que os digo Huele súper bien No es nada pegajosa Voy a echarle aquí un poquito Es más líquida Que la de aceite de oliva Pero vamos Uff Me echa un montón Es que además Esparce un montón Por toda la mano Y es que el olor Que te deja Yo la tengo Al lado del ordenador En el trabajo Y bueno es que tenemos Además En el cuarto de baño Un Para secarnos las manos Un papel Que es súper fuerte Y me reseca mucho Las manos Y llegar a mi posto Y ponerme un poquito De crema Y es que me encanta Como huele Hidrata un montón No es nada pegajosa Vamos Un día de crema Yo ya os digo Tengo ya 4 Los tengo ya en el cajón Y sacaba uno Y voy reponiendo Tengo ganas De probar De esta misma gama De Avon Ked Creo que es Creo que sí De esta misma gama Hay tubitos Como este De cremas de mano Y también probaré alguna Porque me encanta probar Pero ya os digo De momento Esta Me encanta Y vale Creo Pues nada más chicas Yo creo que Os he enseñado Todas las cremas A partir de ahora Todas las cremas Ya que me vaya comprando Haré un vídeo De por ejemplo Campaña número 8 Y todo lo que Haré un haul De todo lo que Me he comprado De esta campaña Entonces os enseñaré Las nuevas cremas Que vaya teniendo Pero quería enseñaros Ya las que tengo Actualmente También estoy haciendo Una página web Creo que es importante Más que nada Para que haya yo El resumen De todo lo que pueda yo Dar a conocer De Avon Para que me podáis Escribir más fácilmente Que no el mensajito De Youtube Y luego Bueno Habrán productos Que a lo mejor No dan para Para hacer un vídeo entero Entonces pues haré Un review Explicando precios Lo que me ha costado Y demás Intentaré enseñaros Todo lo que pueda Y contestar A todas las preguntas Dudas que tengáis Cualquier cosa Que me tenéis De acuerdo Un beso Chao Que me ha costado Que me ha costado